Yo provengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista de origen y su servidora ha trabajado durante muchos años al lado de... La historia no es que tú vayas a fiestas, la historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado este país? Esa es la pregunta. Pues mira, yo respondo por mí, qué bueno que no dices que yo soy una corrupta, qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas, porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que él quiere encabezar. Y no aceptaste, y no aceptaste, y te quedaste ahí donde te quedaste, esa es la cosa. Pues por eso, pero algo vio en mi persona. Porque no aceptaste, porque eres una mujer de derecha y en la derecha estás, está bien. Y nadie discute tu condición de mujer, nadie, perdóname. Pues entonces dejen de decir que yo dependo de personajes, porque eso es machismo. Tú trabajas con esos personajes, tú trabajas con esos personajes, tú contribuyas a que esos personajes se mantengan en posiciones de poder. Ha sido cómplice. Mi respeto para ti, no comparto, pero lo discutimos para no ser presidente. Híjole, no lo vamos a discutir nunca. Claro que sí. Bueno, ¿algo más, Xochitl? Nada, Ciro. Nada más algo más. Aquí, qué bueno que están tan preocupados los de estos personajes en descalificarme, porque pues miles, miles y miles no están contentos con lo que está pasando. Más de los que te imaginas. Por eso mi crecimiento, por eso mi crecimiento y por eso he rebasado a los personajes del presidente en las redes, que él decía bendita redes sociales, cuando le beneficiaban. No hay millones aquí, Epigmenio. Fíjate. Revisa, revisa, aquí no hay millones para inflar a nadie. Allá en la 4T, en la 4T sí hay millones en espectaculares, hay millones en barras, hay millones en redes sociales. Allá está la oligarquía, esos que les dieron contratos en Dos Bocas, esos que les dieron contratos en el Tren Maya, son los que están financiando seguramente estas campañas. Así es que allá sí está la lana Epigmenio. Aquí está la razón y aquí está la lucha por los mexicanos, les guste o no les guste. Ay, Xochitl, por favor, entre gitanos no nos leemos las cartas. Yo provengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista de origen y su servidora ha trabajado durante muchos años al lado de... ¡Suscríbete al canal! Xochitl es una mujer honesta a carta cabal. que superó las tragedias dominantes en donde nació, que su inteligencia y coraje la ha hecho una profesional destacada, merecedora de altos reconocimientos internacionales. Además, corona esas cualidades con su trabajo a lo ancho y largo del país por muchos años en favor de los más desposeídos, principalmente los indígenas. Y se ubica claramente dentro de la idiosincrasia social y política prevaleciente en el México de hoy. sobre la crítica palaciega y de los demás de esa claque. En cuanto a que Xochitl fue a una de mis fiestas, vale a responder que también acudieron a esos eventos el que, como morenista, le entregó la banda presidencial a López Obrador y otros destacados morenistas que se hallan en su círculo más selecto. Pero seguramente, José, a ellos no se les menciona porque no los contaminé. Esa es hoy la ética de Palacio. Este México no quiere hablar de izquierdas o derechas. En este momento, México quiere que resolvamos los graves problemas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y si buscan a una ingeniera para resolver problemas, aquí estoy. Hay mucho que hacer en este país, pero lo que tenemos que hacer es parar el oro. Parar la confrontación y ponernos a resolver nuestros graves problemas. México merece de verdad salir adelante uniendo a los mexicanos y aquí estoy y voy a dar la pelea y nadie me va a doblar, ni siquiera el inquilino de Palacio Nacional ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado este país? Esa es la pregunta ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo en este México nuestro bullen formas de violencia impunes que transgreden el respeto básico a la dignidad humana dejando a lo largo y ancho de nuestra geografía heridas de suplicio y grietas abiertas de inagotable dolor y luto humanos? Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos ¡Me canso, me canso ganso! Termino con estas palabras que pronunció el presidente de la república en la celebración del quinto año de haber ganado las elecciones y termino con ellas con los partidos políticos. Y termino conπό você dicho con todo respeto a los sentimientos políticos que cada quien tenga y los partidos políticos en México no hay justicia en México, no hay tranquilidad social y no sé si estemos en vías de resolver el problema de la violencia y el mecanso ganso. Aquellas otras palabras de Xochitl Galvez, de que viene del trotskismo, del marxismo. La danza de los diferentes candidatos, hombres y mujeres, dándose los baños de pueblo en diferentes partes. Donde tenemos una teatralización de la democracia y una teatrocracia muy evidente, pasando por esos baños de pueblo y en contraste con lo que se está viviendo de manera cotidiana de norte a sur, de este a oeste, en la geografía mexicana, crucificada por la violencia. No hablo de un partido político, no hablo de otro. Evidentemente, cuando el presidente dice, estamos heredando todo esto, claro que tiene razón. Hay una herencia. Sin embargo, él había ciertamente prometido que una de sus prioridades sería terminar con el asunto de la violencia. Somos nosotros, miembros del pueblo de México, en todos sus niveles, en toda la geografía, quienes tenemos que salvar a México de esta situación. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando a que lo hagan los políticos, va a estar muy difícil. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando a que lo haga la Guardia Nacional, y ustedes dirán, ¿qué puedo hacer yo? Ni modo que vaya a meter a estas zonas calientes donde está prácticamente dominado aquello por el narcotráfico. Ahí sí les quiero decir que hay diferentes formas de violencia. La violencia social, la violencia familiar, la violencia entre vecinos. Es donde nos corresponde hacer ese cambio que decía Gandhi. El cambio que quieras ver en el mundo, hazlo en ti. Pues el cambio que querramos ver en México, hay que hacerlo en nosotros. Y desgraciadamente estamos distraídos con todo este juego político de declaraciones, de que vengo de la cuestión marxista, soy trotskista en mi origen. Y este convencimiento que se quiere hacer de la sociedad para que a fin de cuentas se les apoye para llegar al poder. ¿Y cuántas veces han llegado al poder en el mundo? Diferentes políticos de diferentes colores, sabores, ideologías. Y a la hora de la hora, como lo dije en un video anterior, tienen que rendirle tributo a las personas que desgraciadamente gobiernan. En gran medida, nuestro planeta Tierra y evidentemente a todos aquellos que meten mano sucia a los países porque les conviene tenerlos desestabilizados para robarles sus recursos. Y no solamente recursos de materias primas, sino sus recursos humanos. Y colocar a muchos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, lo que ustedes ordenen y manden como mano de obra barata para un proyecto claramente a nivel mundial de un neoliberalismo galopante a nivel mundial. Cuando digo neoliberalismo, no me refiero inclusive a la libertad comercial porque hay muy relativa libertad comercial realmente. Pero me refiero a un proyecto donde todo se ha supeditado. La educación, los programas educativos, etcétera, para favorecer ese esquema. Y ahora estamos ante un nuevo paradigma que nos están planteando, como lo dije la vez pasada, el señor Chouaf. Formar el futuro, formar el futuro de las industrias digitales, formar el futuro del sistema financiero y monetario, formar el futuro del sistema salud, formar el futuro de los países socialmente inclusivos, formar el futuro de la educación y yo puedo seguir y seguir. Este Klaus Schwab y todos estos personajes que, Schwab no crean, él es otro personaje que es fachada de los que verdaderamente están detrás de todo aquello y que influyen en forma definitiva para quién, más que quién, qué es lo que se va a defender en un determinado gobierno. A esos de arriba, que sea Claudia, que sea Xochitl, que sea Marcelo, que sea quien sea, no les interesa tanto. Les interesa tanto que esa persona le lean la cartilla, dicen sí, como lo dice el libro de John Hopkins, Confesiones de un gángster económico a quien entrevisté en la ciudad de San Francisco. Esto es lo que hay que hacer. Y ahorita es clarísimo, clarísimo lo que están diciendo que hay que hacer. Y están buscando a su gerente, están buscando a su gerente, hombre o mujer, el que sea, para ver quién pueden causar esto de manera más correcta, sin que se alebreste el gallinero. El cambio no solamente está pasando, el cambio es formado por nosotros y tenemos que prepararnos para un mundo más enojado. Inoculándonos este miedo de una violencia inconmensurable que tenemos desgraciadamente todavía en México. violencia que muchas veces surge en los hogares, en nuestras casas, con padres competitivos que no les importa y que inoculan en sus hijos en lugar de la solidaridad. En lugar de esa solidaridad, inculcan la competitividad, que es una de las palabras mágicas en la gramática y en el vocabulario del neoliberalismo a nivel mundial, donde tenemos una especie de gobierno mundial privado. Y como una vez dijo un periodista acá, cuando fui con Julio Astillero, el presidente no está cambiando el neoliberalismo, lo anda capoteando. Esa es la verdad. Somos nosotros, mexicanos, si cobramos conciencia de lo que nos está pasando, que podemos actuar mucho más allá de lo que significa la coyuntura electoral, donde hay propaganda, distracción, espectáculo. Queremos cambiar nuestra vida, tenemos que asumir una responsabilidad colectiva como mexicanos. Y ahí está el grave problema. ¿Cómo nos organizamos? Al margen de los partidos políticos que, eso sí, están organizados. Hasta la próxima, estimados amigos. Bienvenidos siempre aquí a En Contacto. Recorridos Morelos, quiero ir a ese mercado porque estoy casi llenando una política de comprado. ¡Sí, amigo Marcelo! ¡Ey, amigo Marcelo! ¡Gracias! ¡Gracias!